llegó la mujer del futuro tengo hoy una súper 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 información te digo que esto te va a encantar te va a encantar como dice por ahí una amiga mía esto te va a encantar ve mira se pega se pega bueno hoy amanecí feliz estoy muy 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 feliz porque estoy descubriendo el agua tibia el agua tibia y como yo descubrí el agua tibia ay mi amor esto es un proceso esto es un proceso resulta que el la mujer del futuro quiere dar un salto cuántico así y pasarse a otra dimensión y hacer otra hacer un salto cuántico resulta que la clave está en la rutina diaria definitivamente eso está en la rutina diaria y yo acá de descubrir el agua tibia acabé de descubrir el agua tibia marina y cómo se hace cuéntenos bueno primero vamos a leer porque la rutina diaria y el secreto está en entrenar la mente con la lectura porque la lectura es el mejor ejercicio mental y te mantiene joven y bella y el cerebro no envejece cuando usted lee usted hace que su cerebro se rejuvenizca ese es el primer el primer punto que quiero tratar hoy acá el segundo punto la mejor ver marina el segundo punto es aquí el segundo punto muchachas es que voy a empezar a transmitir en vivo en instagram y entonces llegó la mujer del futuro ya estoy en instagram ya estoy en facebook ya estoy en todas las redes sociales y estoy acá en youtube y estamos en todos los lados bueno el libro que estamos siguiendo para hacer ese gran salto cuántico espiritual es este libro se llama las puertas del cielo están abiertas para ti reprograma tu adn cuántico resulta que nosotras vamos a reprogramar el adn a nivel cuántico vamos a ir al pasado vamos a venir al presente vamos a ir al futuro y vamos a trabajar un símbolo así que es como un infinito como un 8 al revés voy al pasado llego al presente voy al futuro traigo la información del futuro la realizó en el presente y me queda en el pasado y de esa manera se construye todos tus sueños pero entonces cuál es el secreto cuál es en la la gran noticia que tengo hoy la gran noticia que tengo hoy es que esto debe de hacerse en tu rutina diaria el futuro es hoy hoy es el futuro no hay otro día donde tú puedas realizar tus sueños y tus metas lo que pasa es que la mujer del futuro se te murió se te perdió y cuando se muere la mujer del futuro i'm sorry pero hay nada no hay nada entonces vamos a leer primera ejercicio que tenemos que hacer en nuestra rutina diaria cuál es el primer ejercicio que tenemos que hacer en nuestra rutina diaria es leer y la mujer del futuro va a leer hoy hoy llegó la mujer del futuro y esa mujer del futuro va a leer hoy dice es vivir una rutina diaria es una rutina diaria en armonía con la voluntad el deseo la constancia y la perseverancia muchachas todo en la vida se logra con constancia y perseverancia esas dos no son cuatro una vida rutinaria en armonía con la voluntad el deseo constancia perdón perseverancia y energías necesarias para hacer realidad tus sueños más profundos entonces la pregunta hoy es marímeda yo cómo hago para lograr mis metas yo cómo hago para lograr y dejar este miedo que tengo yo cómo hago para realmente no repetir las historias de mis ancestros como una maldición y cortar con esas maldiciones y cómo hago para yo realizar realmente mi plan divino el plan que dios me dio a mí para yo venir aquí a esta tierra entonces estamos haciendo ese 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 bucle digámoslo así donde vamos a decir bueno mira lo primero que te puedo decir y lo primero que yo les puedo decir a ustedes mujeres es sabe que se necesita trabajar en la rutina diaria o sea tu rutina diaria cómo explico yo la rutina diaria así normal como cuando usted se levanta se baña se peina se viste y se va a trabajar así como usted diario se va se levanta sin darse cuenta se lava los dientes se mira en el espejo y se dice como estoy de fea de bruja y se mira y entonces se come hay que pereza levantarme hoy hay que cansancio y con este dolor hay que pereza arreglar la casa hay que pereza ir a trabajar hay que pereza ir a hacer hay que tráfico tan horrible hay no que estrés hay no que vida tan dura que facturas tan horribles hay no cada vez me llegan más facturas hay no que es esto así como usted vive de maluco así mismo usted puede crear a la mujer del futuro acuérdese que que sin el futuro no hay vida acuérdese que nosotros hola cómo estás diana diana ospina hola mi diana hermosa bueno aquí estoy en vivo vamos a ver quién hay por aquí entonces es vivir una rutina diaria en cómo vamos a vivir la rutina diaria entonces la pregunta es cómo vas a vivir tu rutina diaria lo que pasa es que lo que nos muestran en las películas lo que nos muestran en las canciones lo que nos muestran es el final del logro de ese sueño pero si usted se pone a mirar todas las personas que tienen éxito y si usted se pone a mirar todo lo que genera éxito es llevan un tiempo lo que pasa es que nosotros vemos el final nosotras vemos los finales pero no nos enfocamos en lo que conlleva a la rutina diaria hola cómo estás una para estar en en tu vídeo o envío ay no sé cómo hacer eso es que por aquí me están hablando perdón ok listo entonces mi rutina diaria que es una rutina diaria una rutina diaria es levantarse diario marimelda que pereza entonces usted se quiere morir entonces usted está enferma entonces usted está repitiendo los patrones de su de su pasado entonces usted tiene una maldición en serio marimelda sí señora si usted le da pereza levantarse si a usted le da pereza y cada vez que usted se levante hola cómo estás hola melina si usted le da pereza levantarse si usted dice que pereza como estoy de fea hay como estoy de brujo hay tengo que arreglar hay tengo que ir hay tengo que hacer mire usted es una bruja y usted lo que tiene es una maldición encima de encima de su vida tiene espíritus que no la están dejando y entonces cómo hago bueno primero empezar a trabajar con la mujer del futuro porque resulta que usted está actuando así porque a usted se le olvidaron sus sueños usted está actuando así porque a usted se le olvidó que usted nació con un plan divino de dios y que usted vino aquí a esta tierra a darle luz a su oscuridad a usted se le olvidó usted mató la mujer del futuro no sé cuánto hace que no sueñas cuando estabas pequeña soñabas que yo voy a hacer tal cosa y yo voy a hacer la otra y yo voy a hacer esto y se soñaba y jugabas a que eras la princesa y que eras una belleza y soñabas con cosas lindas y soñabas con que ibas a ser modelo otra soñaba que iba a ser cantante la otra soñaba que iba a ser escritora la otra soñaba que iba a ser y dónde quedaron tus sueños mujer y ahora las mujeres de 50 años yo no sé qué les pasa a las mujeres de 50 años pero se están matando nos estamos matando porque yo tengo 50 y esos 50 me han dado más duro y me han pegado y me han zarandeado y me han hecho así pum pum pero mi amor estaba aprendiendo el secreto ¿quiere que le cuente el secreto? dígame sí quiero que le cuente el secreto lo que pasa es que ya lo conté hola ¿cómo estás? llegó Lourdes bravo Paco Melinal bueno estoy leyendo en Instagram y no sé cómo se lee ¿cuál? entonces pregunta ¿cuál es el secreto? a ver vamos a ponerlo así ¿cuál es el secreto más guardado de la historia ¿cuál es el secreto? para lograr tus sueños más profundos mira es tan fácil pero no lo vemos porque siempre estamos buscando el final y ese es el error el secreto está en que no busques el final siempre estamos yo siempre estoy mirando porque a mí me gusta mucho la música me gusta Nati Natasha me gusta Maluma me gusta J Balbi me gusta bueno todos los cantantes de ahora y me gusta esa música esa es mi música me gusta y entonces uno se ponía a ver por ejemplo a Nati Natasha se ponía a ver a Thalía se ponía a ver a Jennifer Lopez se ponía a ver a a Shakira a todas estas mujeres famosas a Becky G que son las que yo veo y que son las que yo conozco y yo distingo porque me gusta esa música cuando me voy a parrandear esa música me gusta porque aquí en la tierra hay esa música y me pongo a mirar y se ven tan lindas y como actúan de bien y hacen no mejor dicho y unos videos impecables y uno dice ay tan bacano y yo como llego a ser allá pero fíjate que siempre lo ves lógicamente alzas la mirada y como lo ves allá porque lo ves lejos pero tú yo no me veo allá yo la veo que ella está allá pero yo no veo como ella llegó allá yo lo que estoy viendo es el resultado de una mujer que hizo un trabajo yo veo es el final yo veo es el resultado no veo el trabajo diario yo no veo la rutina diaria que llevó esa persona para lograr el éxito y el éxito es lograr hola ¿cómo estás Paco? lograr esa esa rutina ¿y qué necesito entonces? ¿cuál es el secreto? ¿qué aprendiste? a ver si ya dije el secreto escríbeme por favor ya entendí el secreto para dar ese salto cuántico a ver vamos a hacer un salto cuántico salto cuántico es espiritual ¿por qué espiritual? porque nosotros somos cuerpo mente cuerpo mente corazón espíritu alma energía información nosotros somos todo eso nosotros somos todo eso entonces el salto que vamos a hacer es cuántico pero vamos a llevar el espíritu con nosotras porque a veces le vendemos el alma al diablo y entonces nos vamos por una un camino que no es y perdemos el cuerpo y resulta que perdemos todo porque si usted pierde el alma por ejemplo yo puedo decir yo quiero una larga vida y no me importa la vida no perdón yo quiero buena vida y no me importa la vida me parece que quiero buena vida con larga vida que es diferente porque yo quiero tener larga vida y quiero tener una buena vida entonces tengo que cuidar mi cuerpo y tengo que cuidar mi espíritu y tengo que cuidar mi alma y por eso se dice que es un salto cuántico espiritual que es en completa unidad en completa integridad con nosotros mismos entonces ¿cuál es el secreto para llegar a ese salto cuántico espiritual? a ver ¿quién me escribe por ahí? hola Azucena ¿cómo estás? ay aquí estoy aquí hola ¿cómo estás? a ver ¿quién más hay por acá? hola 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 Elsie Botero ¿cómo estás? hola Adriana María Adriana Cintia Daniel Elsie Heidi hola Isabel bueno aquí estamos todas las que somos Adriana Adriana Ana María Cintia Daniel Elsie Gladys Isabel Joel Jorge Lady Lourdes Luisa Lupita Luz Marina Marta Milena Mirna Patricia Cintia Sonia Viviana bueno mujeres a ver cuéntenme pues qué aprendieron entiendo lógicamente que hay unas que no están en vivo y hay otras que me están escribiendo por privado y entiendo que no todas les gusta escribir entonces me dicen qué aprendieron vamos a mirar qué me están escribiendo por acá hola cómo estás Mirla bueno y las que desean estar en mi grupo privado de mujeres me escriben un mensaje a whatsapp para poder para adicionarlas aquí en el grupo mira este es mi whatsapp lo coloco aquí en el facebook live y cuéntenme qué han aprendido bueno por aquí me dicen María Imelda entendí que el secreto María Imelda entendí que el secreto para dar un salto cuántico es la rutina diaria exactamente el secreto el secreto para dar un salto cuántico espiritual es la rutina diaria punto ya terminé y ese y ese es la la felicidad que yo tengo hoy porque es que miren muchachas una cosa es uno escribir o sea yo escribo la información la escribí muy lindo el libro muy hermoso divino precioso pero este libro usted está viendo el resultado del libro pero usted no sabe a qué hora yo me levantaba todos los días por un año completico para poder realizar el libro usted no sabe cuántas depresiones cuántas frustraciones cuántas rabias cuánto cuánto dolor me llevó a escribir este libro levantarse todos los días a las 5 de la mañana y por escribir el libro no me pagan a mí no me pagan porque yo no le trabajo a nadie yo no tengo jefe yo no tengo patrón y yo me levanto porque es un sueño ser la mejor escritora del mundo latino y yo me visualizo como Luisa Hay una mujer de que se murió de 90 años escritora famosa con más de 50 mil copias y no sé cuántos libros y no sé cuántos pero no ahorita quién soy yo nadie me conoce no me conoce ni el perro no me conoce ni el gato de la casa pero yo creo en la mujer del futuro porque yo sé que así como hice este libro y he hecho he hecho he hecho he hecho 10 libros invierte en ti tú eres el mejor activo María Imelda cómo realizar las metas lo que nadie te contó sobre las metas todo es posible inventa tu futuro todo es posible inventa tu futuro las puertas del cielo están abiertas para ti una cosa es escribir y esta información digamos que me la ha dado Dios me la ha dado mi otro yo que está en el futuro y que me está diciendo María Imelda usted va a durar y va a vivir 100 años por lo tanto la mujer de los 100 años que está aquí en el futuro está acá en el futuro me manda la información hoy para que yo la hola María cómo estás para que yo la realice y hoy escribo las 10 líneas 20 líneas el documento el papel hola Isabel cómo estás y resulta que cuando yo lo escribo hoy con un fin porque la mujer del futuro que va a durar 100 años quien se anota conmigo a vivir 100 años de vida qué rico yo voy a ser una viejita hermosa yo voy a ser una vieja divina yo voy a ser una vieja preciosa yo voy a ser una vieja feliz yo voy a ser una vieja con dinero que es capaz de vender sus libros y ganarse el dinero con lo que ama hacer yo voy a ser una mujer que me voy a levantar todos los días y voy a decir bacano me levanté estoy feliz yo quiero tener larga vida yo quiero tener una larga vida yo quiero tener una larga vida con dinero yo quiero tener una larga vida con salud y yo quiero tener una larga vida con felicidad sí 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 se puede sí se puede las metas están aquí invierte en ti tú eres el mejor activo esto lo he hecho de la noche a la mañana no mi amor me ha costado lágrimas me ha costado frustraciones me ha costado mucho mucho y a veces digo no entiendo yo para qué hago esto si al final nadie me lee y no no es así sí me leen sí sí me compran libros lo que pasa es que la pregunta es y cómo hago yo para venderme dos libros al día y me gano 100 dólares y a cómo son pues los libros María Imelda cada uno vale 50 dólares y usted vende los libros a 50 dólares oh my god y quién le va a comprar ese libro pues mi amor en el mundo cuántico donde yo vivo yo los vendo María Imelda pero pero cuántos venden el día pues puede ser que en el mes venda uno no importa no importa porque usted no tiene que enfocarse en hoy con el con el final del resultado si me entienden como a ver es que es que es que esto es como como un acertijo esto esto no es tan fácil es en mi rutina diaria voy a volverlo a decir la rutina diaria a ver si de pronto logro darlo muchachas ustedes ya ya lo entendieron o todavía no porque a veces yo creo que explicarlo no es fácil y creo que una cosa es decirlo escribirlo otra cosa es vivirlo y otra cosa es transmitirlo son cosas muy diferentes una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa y otra cosa es otra cosa Gladys ¿cómo estás? aquí feliz ok muchachas me ayudan ¿qué están entendiendo? me ayudan me ayudan y me escriben y me dicen ah me cayó el 20 ya entendí ¿a quién le ha caído el 20? y si no lo voy a volver a explicar ¿cuál es que es el secreto? para que Melina logre sus éxitos ¿cuál es que es el secreto para que Paco logre sus éxitos? el secreto es la rutina diaria sí Maribel pero es que por mis sueños no me pagan sí mi amor es que por sus sueños no le pagan hasta que no vea hasta que no esté en el resultado final cuando usted está en el resultado final a usted le empiezan a pagar pero ya a ver a ver espérate espérate que es que un momentico que no estoy entendiendo a mí me está dando como ya dolor de cabeza porque es que esperen yo tomo agua a ver qué es lo que lo que tenemos que entender voy a tomar agua muchachas para poder a ver si entiendo bien eso a mí me cayó el 20 ¡bravo! un primer 20 que caiga hoy con eso yo ya estoy feliz ya me siento realizada ya hice mi trabajo y con que hoy te haya caído el 20 ¡ay! que te caigan así mira y me doy en la cabeza porque es que es de la única manera que a mí me cae el 20 hoy estoy feliz muchachas a veces nos perdemos a veces nos vamos yo no sé nos frustramos no sé nos a mí me cayó yo el 20 yo eso necesito que a Gladys le caiga el 20 que a Isabel le caiga el 20 y que nosotros tenemos una expectativa de vida por las condiciones en que vivimos no es lo mismo vivir en las cavernas donde no había medicina donde no había cuidados vivir en las cavernas lo máximo de vida era no sé averigüense cuál era el máximo expectativa de vida en las cavernas eso lo encuentran en Google pongamos 20 años 30 años pero en la medida en que el hombre va evolucionando va encontrando que hay mejores expectativas de vida y por ejemplo mi papá ya tiene 80 años mi mamá murió de 79 mi abuelo murió de 90 entonces si ellos murieron de esa edad quiere decir que en mis genes traigo una longevidad traigo una historia de vida donde ya mis padres superaron los 50 y mi padre hoy tiene 80 y está vivito y coleando ¿qué me está diciendo ese? que ese es mi pasado que ese es mi historia y que mi pasado es la herramienta que me sirve a mí para poder lograr el futuro entonces ese pasado me está ayudando y me está diciendo ah mira que sí sí se puede antes no porque antes no había se morían porque no había penicidina el sida todavía hace 20 años que existía el sida me acuerdo cuando 20 años no yo tenía 20 años cuando salió el sida que se morían de sida yo ya veo que no se mueren mucho de sida ¿sabe que se mueren? de depresión ¿saben que el 64% de las muertes en este país en Estados Unidos no sé en otro país es del el 64% es por causa de la depresión ¿y saben que es la depresión? la depresión es la falta de creer en el futuro la depresión es que usted mató a la mujer del futuro y como usted mató a la mujer del futuro el futuro no existe y como usted no existe en el futuro no hay nada que la pare no hay nada que la levante no hay nada usted mejor dicho ya se suicidó se murió así funciona así funciona y que traemos memorias de dolor que tenemos memoria sí eso es verdad el pasado es la herramienta que le sirve al futuro para construirse uy lo dije lo dije ya uní uní esto esto me me gusta miren este libro ya es el pasado pero yo no empecé con este libro empecé con este libro y yo no empecé y no dejé este libro sino que hice este otro libro y todo este libro y todo este libro y todo este libro más este libro más este libro este es mi pasado ustedes lo están viendo yo lo estoy viendo esto es mi pasado ok listo a ver y tengo otro que ni siquiera lo saco que miren este para ser millonaria sirve a millones y yo no sé por qué no hablo de este libro pero tranquilas que este nos va a llegar en cualquier momento entonces la María Imelda tiene un pasado María Imelda y usted en este momento nadie la conoce si yo entiendo yo sé pero como que nadie vea Ana María la conoce Isabel la conoce Gladys la conoce ya sí me conoce pero fue por mi perseverancia fue por mi constancia y fue por mi rutina diaria muchachas el secreto está en la rutina diaria no se les olvide como doy yo un salto cuanto espiritual en mi rutina diaria el pasado es este si lo ven ustedes si ven el pasado necesito que me digan sí María Imelda vemos el pasado en tus libros porque en mí no lo ven porque ustedes no ven la mujer que yo era hace cuatro años ustedes no la pueden ver porque ya no existe pero quedaron las memorias ¿entienden cómo funciona? miren esta fue la mujer que empezó hace cuatro años y esto esta foto es hace cuatro años y yo estoy más linda hoy que hace cuatro años hola Jesús David ¿cómo estás? a mí me cayó el veinte bueno entonces voy a explicar por partes esta es la del pasado empezó escribiendo libros estos son los números de los libros que ya he escrito durante su espacio estoy escribiendo estoy explicando cómo yo entiendo un salto cuántico espiritual estoy explicando que yo ya lo estoy viendo el pasado es la herramienta que le sirve al futuro que es hoy para crear a la mujer del futuro muchachas lo voy a volver a repetir porque es que yo soy como de repeticiones escríbanme que han aprendido por favor seré yo Imelda no mi amor pero vas a cambiar Ana María también ha cambiado mucho Isabel ya le cayó el veinte Marta vas a cambiar Marta vas a cambiar Marta vas a poder a sacar lo importante es que hoy ustedes por favor entiendan este secreto es un secreto que no es secreto pero que nadie lo sabe porque no pensamos sino en la estrella divina preciosa a mí yo veo esas mujeres tan lindas y tan hermosas como se maquillan como se arreglan como saben hablar como ay no es que son divinas pero ese es el resultado final entonces yo veo estos libros este es el pasado entonces vuelvo y voy a escribir esa partecita el pasado a ver lo voy a escribir porque es que a veces son cosas que a veces no ustedes me escriben que van aprendiendo el pasado el pasado es la herramienta que le sirve al futuro para realizarse a ver ya lo ya lo entienden la forma como lo puedo explicar es esta este es mi pasado y empecé haciendo coaching financieros con programación neurolingüística y empecé con estos cinco libros mi pasado de escritora empezó en el año 2014 me pagaban por esto los libros los empecé a vender a 99 centavos imagínense que 99 centavos ok luego los libros me di cuenta que había que mejorarlos entonces los fui arreglando y ya los empecé a vender voy a poner aquí a 10 dólares a 10 dólares los fui empezando a vender y todavía los vendo a 10 dólares y este también y este lo vendo a 10 dólares si ok y este todos los vendo a 10 dólares y este también lo vendo a 10 dólares ahí están los 10 dólares vivo de esto no usted vive como escritora no para que quiera saber no porque yo no alcanzo a vender todos los libros que necesito para pagar todos los diles que tengo miren todas las facturas que me llegan una mera factura de agua me vale 319 dólares 319 dólares 319 dólares vale una factura de agua ¿cuántos libros tendría que vender María Imelda para pagar la factura de agua vamos a mirar esa es una buena pregunta calculadora me enredo calculadora vamos a mirar para pagar la factura de agua de María Imelda aquí en Estados Unidos se pagan 319 dólares con 57 el agua 319 dólares con 57 vale una factura del agua dividido a 50 que vale el último libro que saqué tendría que vender mínimo 6 libros por para pagar esta factura yo tendría que vender 6 libros de estos para pagar esta factura y no trabajar en otra cosa diferente sino hacer escritora conferencista coach y ya los vende no entonces María Imelda no sé por qué está haciendo ese trabajo si no está ganando dinero mi amor porque yo ya sé cómo funciona esto porque yo ya descubrí el agua tibia porque yo ya sé cómo funciona porque yo ya sé que la mente trabaja de manera virtual y yo me levanto a hacer lo siguiente quieren saber me van a decir sí quiero saber cómo es su rutina diaria cómo usted engaña al cerebro al cerebro es lo más hermoso que hay no hay otra cosa más linda que el cerebro no hay una cosa más hermosa que no es que esto es una belleza y cómo hace María Imelda si me preguntan les cuento si no mañana les cuento me cuentan qué aprendieron hoy qué aprendieron yo aprendí mucho he aprendido mucho muchachas acuérdense de tomar ayer fui al al cómo es que se llama ay ay se me olvidó el nombre del médico quiero saber eso ay si me gusta si me gusta que me digan quiero saber porque es que si no como que me siento hablando sola listo ya les dije que por los libros todavía no vivo de la venta de mis libros esto es claro definido María Imelda y usted que se gana la vida mi amor trabajando en lo que me toque si me toca limpiar mierda limpiando mierda si me toca manejar manejo si me toca hacer Uber hago Uber si me toca hacer un mandado y hago el mandado en lo que sea trabajo pero usted no puede decir que es escritora sí pero estoy haciéndoles un trabajo y les estoy contando cómo funciona la mente y les estoy diciendo y ya Melina me dijo sí ah bueno listo ahora sí es que yo soy así toda yo quiero saber Marta perfecto listo entonces primero yo me conecté con la mujer del futuro primero usted se tiene que conectar con la mujer del futuro muchacha se paró esto usted se tiene que conectar con la mujer del futuro cómo es la mujer que usted se imagina en el futuro yo les voy a decir cómo es la mujer que yo me imagino en el futuro mira es una mujer que se llama Luisa Hay no sé si ustedes conocen a la escritora Luisa Hay fue una de las primeras escritoras que yo que yo me leí que yo leí muchachas yo les hago una pregunta ustedes están viendo bien o esto se paró no sé no sé no sé si se paró parece que me veo como como que se me hubiera parado bueno no importa si me dicen que está bien bueno entonces resulta que Luisa Hay es una de las escritoras que yo visualizo ella ya se murió pero para mí era una de las escritoras que más este es uno de los libros ay ¿dónde estará un libro de ella? esperen yo le muestro mire este fue el primer libro que yo me leí de ella bien este fue el primer libro que yo me leí de ella se llama Luisa Hay y ella escribió un libro que se llama Usted puede sanar su vida y yo a ella le he admirado toda mi vida desde que conozco digamos desde que yo leo y este fue su primer libro y la señora murió de 90 años y toda su vida fue después de los 45 años su primer libro lo escribió a los 45 años y ah bueno gracias Ana María es que me vi como bloqueada listo perfecto gracias entonces Luisa para mí fue la mujer que me inspiraba y yo leía y me acuerdo que ella tenía esta lista y aquí en esta lista dice si tienes cáncer es una herida profunda resentimiento que se arrastra alguien a quien carcome el dolor o un secreto profundo carga de odios creencia en todo creencia en que todo es inútil lo escribió Luisa Hey en este libro hace le voy a decir en qué año escribió ella este libro y discúlpenme me pongo esto no y porque me voy a pedir disculpas no en el 1996 tenía yo exactamente impreso en 1996 ay yo cuántos años tenía en 1996 tenía 30 años o sea que yo fui de las primeras mujeres que empezó a leer este tipo de información y toda la vida se dan cuenta soy una lectora uno de mis hábitos es tener libros y las compras que yo hago es de libros eso es las compras mías listo bueno entonces Luisa se murió de 92 años somos un 100% responsables de todas nuestras experiencias y cada uno de nuestros pensamientos está creando nuestro futuro y ella me encanta pero entonces habían cosas de ella que yo aplicaba y que no entendía muy bien y lógicamente cuando ella trabajaba tenía digamos los conocimientos no sabía de lo que es la física cuántica y los experimentos que hay de física cuántica hace 30 años hace 26 23 años que se imprimió este libro no había la difusión de lo que era la cuántica y no había una cosa como tan clara entonces yo empecé a practicar ella es mi maestra porque hay maestros que no los conocemos en vida físicamente pero que si los conocemos por medio de los libros ustedes hay muchos de ustedes que no me conocen físicamente pero que me conocen por medio de los libros entonces ella es mi maestra si usted me pregunta Maribel de usted donde ha aprendido todo esta ha sido la mujer que más ha inspirado mi vida yo tengo un futuro y yo quiero llegar a ser como ella no como ella porque no podría ser nunca como ella pero yo quiero llegar a ser escritora que venda muchos libros que viva de sus libros que haga conferencias pero yo no existo en el futuro solamente existo en mi mente si les queda claro por favor me dicen si les queda claro porque tengo que juntar las dos cosas y a veces cuando se juntan se forma una confusión ¿les queda claro? bueno por aquí me están escribiendo yo quiero aprender de tu rutina diario listo la rutina diaria estoy trabajando ¿cómo hago yo mi rutina diaria? primero en mi rutina diario tengo un patrón a seguir y este es el patrón a seguir y me gusta mucho otro patrón a seguir les voy a mostrar mi rutina diaria ¿ok? que yo les dije muchachas descubrí el agua tibia y voy a a mostrar otro patrón que me encanta este es otro patrón se llama la biblia y estoy estudiando la biblia diariamente todos los días ahora estoy estudiando proverbios y estudio proverbios que todos los días a las que están en el grupo les paso el capítulo que estudio o lo que yo estudio diario no se me puede pasar ni un solo día en mi rutina diaria la biblia es un libro cuántico todos los libros son cuánticos los libros son cuánticos porque son escritos en el presente que se convierten en el pasado y que son la herramienta necesaria para crear el futuro ahí estoy conectando neuronas ¿les queda claro? por favor dígame sí Marinelda me cayó el 20 con que una me diga que me cayó el 20 le cayó el 20 si usted me dice que le cayó el 20 ya la tengo y continúo colóquenme ahí sí me cayó el 20 Marinelda sí me cayó el 20 ¿lo entendiste? te cayó el 20 qué bien eso Marta te cayó el 20 dígame sí me cayó el 20 por favor es muy importante sí me cayó el 20 me cayó yo no sé cómo se escribe cayó y no importa si saben escribir o no muchas veces porque a veces uno no se las sabe todas sí me cayó el 20 ¿cómo se escribe? busco en Google y miro sí me cayó el 20 listo porque se dice me cayó el 20 y yo digo me cayó el 20 porque a mí me gusta cuando mi cabeza me dice es como que me caen unas monedas ya lo entendí tan 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 y entonces ya entendí y si yo ya entendí estoy con la mente de Dios y si yo tengo entendimiento estoy con la mente de Dios listo y Melda me cayó el 20 perfecto eso y hasta doble tan linda mi Marta I love you yo las amo yo las amo a ustedes lo tengo lo tengo eso Melina le cayó el 20 también a Melina listo vuelvo insisto el mundo es cuántico muchachas para mí esto es como que yo descubrí el agua tibia pero yo no sabía yo no tenía idea yo simplemente actuaba porque mi Dios es muy grande porque confío plenamente en Dios y porque yo sé que la obra es de Dios y porque yo sé que Dios es así pero no lo sabía no lo sabía no lo había vivenciado de la manera que yo lo estoy viviendo ahora y la verdad guárdame este secreto para mí sería un pecado irme a la tumba sin él con él ¿por qué? porque te puedo ayudar puedo ayudar a Marta puedo ayudar a él si puedo ayudar a Ana María puedo ayudar tantas personas y entonces me vuelvo miserable cuando digo si no me pagan no les doy el secreto y ¿sabe qué? no quiero ser así porque yo quiero tener larga vida y yo sé y yo estoy convencida que así porque tengo un ejemplo que la señora Luisa me gusta esta información creo que la aplico creo no yo la aplico todos los días todos los días en mi rutina diaria María Imelda he aprendido muchas cosas gracias por existir ay que muy dura Isabel yo te amo a mí me de verdad dar vida dar vida y ella me dio vida a mí ella es la que me tiene viva porque yo digo y ella como duró 90 años y ella porque duró tan bonita y ella porque duró tan hermosa y como hizo pues ella lo dejó escrito ella no está pero está aquí en este acá entonces el pasado de ella que lo dejó escrito en papel es la herramienta mírenla aquí toco hoy hoy para que yo realice mi futuro y yo me voy a ver de 90 años y ella me puse 100 años muchachas ¿quién quiere seguir conmigo 100 años? bueno yo quiero cumplir los 100 Isabel necesito que me diga yo quiero cumplir los 100 años Marta que me diga yo quiero cumplir los 100 años yo yo quiero cumplir 100 años ¿qué van a hacer con todos estos viejitos Dios mío todos alborotados? Dios eso Cintia no es que yo estoy tan feliz hoy porque no lo había entendido muchachas vea una cosa es escribir y otra cosa es vivirlo una cosa es escribirlo y otra cosa es vivirlo entonces les iba a contar mi rutina diaria listo entonces primero voy a ir por pasitos primero tienes que ponerte un final tienes que sacar a tu mujer del futuro yo sé Isabel que tú tienes un talento yo quiero cumplir 100 años eso yo también pongámonos ahí yo quiero cumplir 100 años yo quiero cumplir 100 años y nosotros vamos a trabajar con Dios porque Dios es el que da vida Dios es el que da vida y Dios y le vamos a poner luz a la oscuridad que fue nuestro pasado listo perfecto los pensamientos crean la realidad y la crean creamos a cada minuto y a cada segundo exactamente vivirlo se entere que en plena conciencia exacto entonces vamos por partes porque esta mujer estaba aquí que esta es el pasado mío y cuando yo empecé con esto no tenía este libro tenía el otro porque yo tenía vamos a ver si vamos a ver si lo pueden ver esta era mi imagen de la mujer a que yo quería llegar a ser porque ella cumplió 90 años se murió de 90 no recuerdo si de 92 o de 90 pero ella duró 90 años en completa salud y se murió una muerte muy hermosa esta es una mujer del pasado esta es la mía del presente y esta es la del futuro que me puse como meta listo entonces que es lo que yo hago diario creo profundamente en que ella pudo vivir de la venta de sus libros creo profundamente que ella hacía talleres creo profundamente que ella ayudaba a mucha gente y esa es la misión que yo tengo y quiero y también no se les olvide este libro que esto es vean muchachas si ustedes se dedican a leer la Biblia y no las estoy metiendo a ninguna religión ni ninguna secta para que no me vengan a mí a decir aquí ay no Marimelda se volvió tan aburridora ella ya no habla sino de Dios y ella como que se volvió cristiana no señora yo no me he vuelto ni cristiana ni me he metido en ninguna secta ni pertenezco a ninguna religión pero sí sé que leer la Biblia y entenderla con una mirada cuántica me ayuda mucho a entender lo que es tener la mente de Dios y Dios sí existe Dios es una mente brillante que creó este universo y que le debo todos mis respetos y yo quiero ser una hija de él por elección entonces estoy combinando Marta lo dijo yo cumplí 100 años sería correcto el decreto sí yo sería sí yo cumplo si yo quiero cumplir 100 años muchachas vea yo les aseguro que ustedes van a cambiar ustedes van a sacar a esa mujer del futuro yo lo vivo y no quiere decir que yo no me enfermo mire mi rutina diaria les voy a contar cómo me fue al médico porque es importante que ustedes tengan toda la información de la escritora que va a durar 100 años entonces yo estoy yendo a la mujer de 100 años porque yo tengo un plan divino de Dios cada una de nosotras es hija de Dios por eso este libro me hacen el favor si no tienen Biblia en la casa se me compran una Biblia pero yo la amo yo la amo yo la tengo yo la tengo rayada me gusta rayarla es un libro muy sabio mira el libro de proverbios el libro de proverbios dice de la siguiente manera enseña a la gente sabiduría y doctrina razones prudentes justicia juicio y equidad que nosotras estamos trabajando la sabiduría divina a la vida diaria es que esto es una belleza es que esto es una cosa muy linda mire ahí la rayé no la había rayado aplicar la sabiduría divina a la rutina diaria ve se me había olvidado esa la voy a escribir mi amor eso está en proverbios ay que belleza no había visto esto así habla Dios así habla Dios aplicar aplicar la sabiduría la sabiduría divina muchachas se los juro que yo no iba a abrir ahí a la rutina diaria wow esto es esto es de de locos y ofrecer instrucción moral y ofrecer instrucción moral porque nosotros le estamos llamando salto cuántica espiritual porque la moralidad hace falta porque si lo más importante es la vida y el cuerpo como voy a decir yo que quiero tener buena vida aunque me cueste la vida excuse me excuse me no lo haría bueno mire que eso lo acabo de salir acá entonces ¿qué es lo que pasa? que el pasado es este libro que se llama la Biblia y el pasado es esta mujer que murió de 90 años que es la herramienta que me sirve a mí este es el pasado que es la herramienta que me sirve a mí hoy porque yo hoy en mi rutina diaria la estoy aplicando entonces ¿qué es lo que estoy haciendo hoy? aplicando la sabiduría divina mire Dios me dio las palabras ni siquiera fui yo es que es que así opera Dios no es que no es que yo yo a veces digo ¿de dónde yo saco la información? no es que yo la saco es que yo no la saco es que Dios me da la información y un libro bien gordo bien grande y lo abrí porque ustedes vieron como yo lo abrí y lo abrí de una manera que me sale proverbios y me dice vivir una rutina diaria proverbios aplicar la sabiduría aplicar la sabiduría divina a la rutina diaria muchachas escuchen escuchen pónganse esas palabras en su cabeza anótenlas en un papelito vea mire vea esa es otra técnica cojan un papelito así como este y escriban escriban proverbios para que sirve proverbios para aplicar la sabiduría divina a la rutina diaria y ofrecer instrucción moral mira mi mamá se murió pero mi mamá me dejó a mí unas bases religiosas tan grandes que ahora que ella se murió yo ya me volví a estar rezando el rosario les digo mi mamá me dejó tantas bases morales que ya yo quisiera dejarle estas mismas bases a mi hijo porque la moralidad hace falta porque los principios hacen falta porque una sociedad hace principios se matan y si no véanse la película Silence que se dan cuenta cómo funciona bueno entonces vean proverbios para aplicar sabiduría diaria a la rutina diaria yo que estoy haciendo aplicar sabiduría divina a la rutina diario ese me encantan los proverbios sí es que qué capítulo Marta lo que pasa es que en esta biblia si me 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 habla de por ejemplo usted toma el el título proverbios y la biblia le explica cuál es el objetivo de proverbios y le da una explicación de lo que de lo que es listo entonces vamos por partes en mi rutina diaria esto yo lo pego esto lo pego de por ejemplo en en el en el espejo de mi casa pero por ahora me lo voy a poner acá sí pongámoslo así entonces hoy yo durante el día hago lo siguiente voy al futuro y digo bueno yo quiero vivir 100 años le voy a dar 10 años más porque ella murió de 90 le voy a dar me voy a dar 10 años más yo quiero vivir en 10 años perdón 100 años entonces voy al futuro es una es el yo energético el otro yo porque yo tengo otro yo y ahí está la parte cuántica que ya está comprobado científicamente que yo tengo un doble en el futuro y también está comprobado científicamente que Dios existe por lo tanto vamos hacemos esto y le preguntamos al yo del futuro y le decimos mira yo te hago una pregunta ¿qué necesito yo para vivir 100 años? pregúntele pregúntele a su otro yo y pregúntele a su sabiduría divina ¿qué necesito hacer para vivir mi rutina diaria? ¿qué necesito hacer para yo vivir mi rutina diaria? y él le va entregando información por ejemplo esta es una información que te entregó para aplicar sabiduría divina a la rutina diaria o sea que yo en mi rutina diaria tengo que aplicar la sabiduría divina entonces ¿yo qué hago? voy a empezar a trabajar en esa frase y empiezo a trabajar en la frase pero a vivirla y de esa manera voy creando eso ay pero es que a mí no me pagan para escribir los libros pero no importa levántese que usted se va a ganar 500 dólares no se preocupe ya los vendo a 50 y los que me compraron algunos saben que me compraron a 10 es sí o no muchachos bueno yo no lo decreto yo lo veo como un hecho real en mi mente exactamente está está perfecto el tiempo no es lineal el pasado y el presente y el futuro y el futuro bravo acabamos de tener la sabiduría divina en nuestra rutina diaria es que una cosa es escribirlo y otra cosa es y otra cosa es entenderlo una cosa es escribir y otra cosa es entender cómo funciona el entrelazamiento el tiempo no es lineal el pasado el presente y el futuro están conectados mañana nos vemos mañana continuamos con este chisme que esto está muy bueno a ver el tiempo no es lineal el pasado presente y futuro están entrelazados dice Betka Santilla dice yo no lo decreto yo lo veo como un hecho real en mi mente por eso trabajo todos los días en mi físico exactamente en mi mente y mi espiritualidad y sobre todo soy alguien que ríe mucho aprendí a rir de mis propias vivencias me veo como una viejita tan linda loca corriendo de aquí para allá tengo amigos que dicen que solo vivirán 60 años y a mí me conmociona escuchar eso por eso se les respeto abrazos para ti gracias muchas gracias Betka Santillana porque la verdad que yo también tengo muchas amigas que dicen que ella se quiere morir a los 60 y yo digo ay no pues no o sea no yo quiero trabajar con mi mujer de 100 años y ella me dijo váyase para el médico y estas son todas las cosas médicas que mañana les cuento cómo me fue donde el médico porque ya se me acabó la horita que tenía para hoy mañana les cuento cómo me fue en el médico bueno pues chao suerte bye y Gracias.